Muy bien, ahora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado a través de una teleentrevista. Está con nosotros el señor Jaime Aravena, Seremi de Transportes de la región del Bío Bío. ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Igual, buenas tardes, Francisco. Seremi, a ver, hartos temitas que comentar. En general, ¿cómo ha estado el funcionamiento del transporte público en la región del Bío Bío? ¿Cómo ha sido el impacto dentro de esta pandemia? A ver, lo que hay que señalar es que, dada la pandemia, lo que tenemos es que debemos dar transporte público porque las personas requieren movilizarse. Ahora, en el contexto de la pandemia, es decir, lo que tenemos que hacer es que tengan disposición de transporte público, pero que sea el suficiente para poderse mover, pero también una cantidad apropiada para poder mantener cierto distanciamiento físico al interior del transporte público. Y es lo que hemos hecho, que nos hemos preocupado de ambas cosas. Es decir, que la gente tenga con qué transportarte, porque la gente tiene que ir a comprar, a un todo este ser, ¿cierto? Tiene que ir a un servicio de salud, en algunos casos tiene que ir a trabajar. Por lo tanto, debe disponer de transporte público, pero el suficiente para poder mantener la distancia y no ir aglomerado, como nos ha sucedido en algunos casos. Así que, desde ese punto de vista, el resultado es positivo, en que hemos logrado mantener el transporte público en toda la región del Bidobio. ¿Está conforme con las fiscalizaciones de personal de la Ceremi de Salud, por ejemplo, al uso de mascarillas? ¿Se los ha visto en el paradero de tribunales, también en otros puntos de la zona, principalmente en la mañana, en la tarde? ¿Cómo ha funcionado ese proceso fiscalizador? A ver, hemos ido de menos a más, producto de la propia pandemia, nos ha ido exigiendo tener más roles de fiscalización y control, efectivamente, sobre las medidas sanitarias. Recuerden ustedes que esto se inicia, nosotros nos reunimos con todos los representantes de todos los transportes públicos, cuando se inicia la pandemia, para exigirles la sanitización de los buses. Posterior a eso, ¿cierto?, agregamos implementos de seguridad, mascarillas, guantes, alcohol gel para los conductores. Posteriormente, se ha ido agregando más restricciones a los pasajeros, de tal manera que tengan que usar mascarillas. Todo eso se ha ido incrementando la fiscalización en cada una de esas etapas. Es decir, la autoridad sanitaria ha ido a los terminales a fiscalizar la sanitización, ha estado en el terreno y en la calle para fiscalizar el uso de mascarillas. Me parece bien que así sea, porque finalmente, en la medida que todos ponemos de nuestra parte, ¿cierto?, y nos autopuntamos primero y seguimos con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, podemos proteger al resto de la ciudadanía. Así que, me parece bien, creo que si es necesario fortalecerla, hay que fortalecerla en la medida que se necesita. ¿Es seguro el transporte público en nuestra región? A ver, todos los lugares en que hay afluencia de personas son lugares donde es potencialmente puede haber un contagio. Cuando uno va al supermercado, cuando uno va a un banco, donde hay muchas personas. Y el transporte público es uno de ellos, porque obviamente uno permanece un tiempo en el transporte público, ¿cierto?, y en algunos casos puede ir confinado, es decir, si hay muchas personas. Por lo tanto, es uno de los lugares de riesgo. Lo que hay que hacer es minimizar el riesgo. Y lo que ha hecho la autoridad sanitaria es eso, es decir, hacer ciertas exigencias sanitarias para protegerse, desde el punto de vista nuestro también, hacer ciertas exigencias para producir el distanciamiento en la medida de lo posible. No es posible distanciarnos un metro, un metro y medio en el interior de un bus, pero sí tenemos la posibilidad de pedirle a las empresas, que es lo que hemos hecho, de que efectivamente coloquen más buses a disposición, de tal manera que las personas tengan la alternativa de no subirse a un bus que vaya allá con mucha gente y se suban al que viene detrás. Pero para eso es necesario tener el que viene detrás. Esa fiscalización y ese fortalecimiento es el que hemos estado haciendo, de tal manera que las personas tengan esa opción. Sí, hemos recibido muchos registros en TVU, Ceremi, de una situación preocupante que ocurre sobre todo en las tardes, en las tardes-noches, cuando ya la gente vuelve de su trabajo a las casas, a sus hogares, y se han visto microbuses llenos. Es imposible ahí que se ejerza el distanciamiento social. ¿Qué opina usted como Ceremi de esa situación que se ha venido repitiendo? Sabemos que hace algunos días anunció algunas medidas, si nos puede comentar. Exactamente, Francisco. Mira, ¿por qué sucede eso en el horario punta-tarde? Porque no nos olvidemos que tenemos toque de queda. Al tener toque de queda, los últimos servicios son alrededor de las 8 de la tarde. Y eso significa que muchas personas van a tomar ese servicio, ¿cierto?, creyendo que es el último servicio. Por lo tanto, si tenemos un bus que tiene una capacidad para ya, no sé, 20 pasajeros, y hay 40, se suben todos a ese bus, y eso hace que se aumente el riesgo. Lo que hemos hecho nosotros es dos cosas. Uno, obligar a las empresas a que dispongan de más buses en los horarios de la tarde, es decir, acercándose a la hora del toque de queda para que la gente tenga más alternativas. Pero además, hemos hecho otra cosa. Le hemos pedido a las empresas que nos informen los últimos horarios de los servicios, y lo estamos informando a la ciudadanía, porque las personas tienen que saber también y estar informadas de que llegando a esa hora, si pasa ese bus, viene otro inmediatamente, a uno, dos, tres minutos después, y tiene otra alternativa. Si no, lo que va a hacer es subirse a ese bus porque va a creer que se va a quedar abajo en toque de queda. Eso no puede ser. Entonces, fortalecimos más porcentaje de flota en los horarios de punta-tarde, con mayor frecuencia, y además le informamos a la ciudadanía cuál es el último servicio para que se pueda programar, no irse a última hora para poder que tenga este distanciamiento que se necesita. Seremi, ¿pero los choferes tienen que respetar el horario de toque de queda o ellos tienen un salvoconducto en el caso de poder pasarse y de ir con su máquina de regreso? ¿O acá todos por igual tenemos que ajustarnos al toque de queda y tratar de cumplir el servicio y volver a la casa en un periodo razonable? A una hora razonable, a eso me refiero. Exactamente, Francisco. Todos tenemos que cumplir el horario de toque de queda, incluidos los conductores del transporte público. Entonces, por eso es que informamos cuáles son los últimos horarios, porque el conductor tiene que hacer el servicio completo, llegar al terminal y tiene que tener el tiempo suficiente para regresar a su hogar. ¿Y dónde se informa eso, Seremi? ¿Dónde se informa ese horario tope? En todas las plataformas que tenemos del Ministerio de Transporte, es decir, en nuestro Twitter, Transporte Informa, de tal manera que con tiempo durante la tarde las personas sepan por sectores, es decir, hacia dónde se va a desplazar, cuáles son los últimos servicios, a Chihuayán, a Cualpen, a Lota, a Tomé, a Concepción, a todos lados. Y bastante claro para que la gente lo pueda entender. Me imagino que usted también llama a la consideración de las personas de regresar a una hora prudente, no quedarse, por ejemplo, dando vueltas en el centro luego de salir del trabajo, pero también el llamado a los empleadores a que tengan criterio a la hora en que terminan su labor diaria y dejen que sus trabajadores se vayan, porque hace algunos días también trabajadores del Mall del Trébol estaban muy preocupados porque les estaban avisando que iban a cerrar las tiendas más tarde y pasa que tenemos toque de queda a las 10 de la noche. ¿Qué mensaje tiene usted tanto para trabajadores como empleadores? Justamente lo que señalas tú, y para eso hemos hecho cosas. Por ejemplo, con el propio Mall, hemos tomado contacto con ciertas empresas donde hay justamente situaciones de esa naturaleza en que los horarios de cierre como supermercados o mall tienden a cerrar muy cerca de la hora del toque de queda. De tal manera de informarles a ellos también cuáles son los horarios en que tenemos disposición de transporte público en ese sentido, de tal manera que ellos despachen a su personal antes de esa hora. No abusen con tratar de llevarlos hasta el último extremo. Lo hacemos también con los hospitales, con los servicios públicos. Les informamos a ellos cuáles son los últimos servicios para que dejen salir a su personal antes y tengan el tiempo suficiente para llegar a tomar un transporte público y regresen sano y salvo en un horario dentro del toque de queda a su hogar. Así que aquí hay cooperación entre todos. Porque, mira, hay que hacer una distinción entre los pasajeros también. Hay pasajeros que se pueden ir antes a su casa porque están en otras labores, pero hay otros que no lo pueden hacer. Si están trabajando y tienen que tener un horario y salen muy pegados a la hora, claro, no tienen otra alternativa. No se pueden ir antes si quisieran. Por eso es que es importante que cooperemos a aquellos pasajeros que no tienen que estar trabajando, que regresen con tiempo para poder no usar y aglomerarse en el transporte público, y a aquellos trabajadores que salen muy tarde, a los empleadores, a darles facilidades o nosotros disponerles de servicios de transporte de tal manera que no puedan ir aglomerados al interior de los buses y tengan el tiempo suficiente para regresar. Así como la Ceremia de Salud recibe denuncias, ustedes también están abiertos a recibir denuncias porque hemos visto que la mayoría de los usuarios respetan esto que es una norma, el usar mascarilla obligatoriamente adentro de un microbus. Sin embargo, hay usuarios que dicen ver a vendedores ambulantes y algunos pasajeros sin mascarilla y los choferes los dejan igual subir a la micro. Pero, ¿eso se puede denunciar porque es muy peligroso? Sí, por cierto, y de hecho nosotros recibimos denuncias, ya sea por las redes sociales que a veces nos etiquetan y nos llega la información, y por los canales oficiales que son transportescucha.cl o fiscalización.cl. Recibimos denuncias. Esas denuncias las tomamos y hacemos las acciones correspondientes para poder corregir. Ahora bien, el conductor no tiene facultades para exigirle a nadie el uso de la mascarilla. Y eso es un poco lo que la comunidad entera tenemos que ayudarnos a poder hacer. Ceremia, pero aquello no es un vacío, no es una señal contradictoria, que no haya una obligación legal cuando la autoridad habla de eso todos los días. Bueno, por eso te digo, hay cosas que se han ido perfeccionando. Y una de ellas es, por ejemplo, ahora exigir a ciertas condiciones en los supermercados, por ejemplo, que le está dando atribuciones a que los guardias de los supermercados puedan hacer la exigencia efectivamente de la mascarilla. Entonces, también es bueno que podamos tener herramientas en que los conductores también pudieran hacer las exigibles. Yo creo que no es necesario. Si la gente sabe que tiene que usar mascarilla y se quiere autoproteger, porque la gente está protegiendo a ella misma y protegiendo a los demás. Entonces, también hay una conciencia de que debemos tener todos en protegernos entre todos. Y no es necesario que me obliguen para saber que me tengo que cuidar y cuidar a mi entorno. Entonces, yo el llamado que hago es a cuidarnos entre todos usando la mascarilla en todos aquellos lugares donde hay afluencia de público y el transporte público es uno de ellos. Claro, y entendiéndolo también en el fondo, no es colocar al chofer como un fiscalizador porque eso puede provocar una situación de violencia innecesaria. Pero, obviamente, acá todos tenemos que colaborar para no ver imágenes como las que se ven, lamentablemente, en el paradero del Mall del Trébol durante las tardes de noche. Muchas gracias, Seremi, por este contacto. No, gracias a ti.